Acompáñenos a visitar el Paraíso Surfer de Oaxaca. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo, bonita tarde para todos. Aquí muy feliz de presentarles este nuevo proyecto de Corporativo Puerto Bello, denominado Costa Azul. Está ubicado a sólo 15 minutos de la bella ciudad de Puerto Escondido y en la segunda entrada del puente que va hacia la autopista a la ciudad de Oaxaca. En esta parte de aquí tenemos toda la parte plana del terreno, donde consta de terrenos de 10 por 20 y en la parte de allá tenemos todo lo que es la parte del cerro con vista panorámica. Ahorita tenemos una súper promoción, una preventa de 10 primeros lotes con un precio de $150,000 de contado y $180,000 a crédito, con un enganche de $30,000 pesos y a pagar a un plazo de año y medio. Anímate, es la mejor inversión que puedes hacer ahorita. Estamos por aperturar ya todos los oaxaqueños la autopista que será de mucha afluencia turística a este bello puerto. Y pues, ¿qué esperas? En Corporativo Bello te estamos esperando.